Buenas noches, esto es Entre Sevillanas Y volvió a subir la marea Esperando una vida entera En tu boca rompe las olas Como quisiera poder respirar Intentando empezar de cero Sin saber que en sueños la espero Mi prision es de carne y hueso Cada minuto fue una eternidad Capitán de causas perdidas Navegando hacia la deriva Nadando en las aguas profundas Sigo la estela que dejaste ir Ya no hay luz en la luna llena No hay motivos de lo que me espera hoy Mis pecados me tienen preso Cada minuto fue una eternidad Y volvió a subir la marea Esperando una vida entera En tu boca rompe las olas Como quisiera poder respirar Intentando empezar de cero Sin saber que en sueños la espero Mi prision es de carne y hueso Un telón negro anuncia al final Mi prision es de carne y hueso Un telón negro anuncia al final Mi prision es de carne y hueso Un telón negro anuncia al final Mi prision es de carne y hueso Un telón negro anuncia al final Mi prision es Usually heryin es de carne y hueso Hu 걸 Earlier was theدي to carne y hueso Un telón negro anuncia al final Mi prision es de carne y hueso Un telón negro anuncia al fashion Cebole horas de Oh cream de Rolling Stone Los austrílicos Un telón negro anuncia al final Dominick Puguer shookました Gracias por ver el video.